¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día. Hoy vamos a jugar un mazo que la verdad a mí me tiene flipando, que prácticamente nadie lo utiliza, es cero meta y a mí me parece un pedazo de deck que no es ni medio normal. Lo cierto es que tengo los cascos aquí, la verdad se ve un poquito raro, no puede ser ni el chulo ni nada, pero tenemos este masito por la parte de aquí, que es un pek con bomber, que la verdad es una pedazo de locura, bueno pek con bomber. Pek con monta carneras que no se está utilizando prácticamente nada y me parece que es un combo súper bueno y sobre todo está demasiado infravalorado, que en verdad este tipo de mazos contra cañoneros, sobre todo combinando la bola de nieve, está bastante, bastante bien. Luego también tenemos Bandida Fantasma, Reina Arquera, que hay que tener un poquito de cuidado con los vacíos Que tampoco te creas que se están utilizando demasiado a día de hoy Y vamos a ver qué tal en partida porque la P.E.K.K.A. Carnera a mí me parece que está súper bien Estamos top 951 del mundo ahora mismo y vamos a ver qué tal Así que vamos con esa primera partida, vamos a ver qué tal También se puede cambiar lo que viene siendo el Fantasma o la Bandida Por a lo mejor un Fish y Manu por el estilo no estaría para nada mal Porque a día de hoy combina súper bien con lo que viene siendo el P.E.K.K.A. Así que nada, empezamos con el Bombardero de la parte de atrás Y con la misma ya tiramos una Reina Arquera por la parte de aquí Que el rayo a día de hoy está muy infravalorado Así es verdad que contra la evolución del Mago, pues a lo mejor te iba a costar un poco Pero no te creas que está tan tan mal Así que, vale, vamos a esperar por la parte de aquí Vamos a tirar la habilidad Sí, tiramos la habilidad por la parte de aquí Para que tampoco le hagan mucho duño De verdad os lo digo, está muy infravalorado Porque a mí me parece que está muy, pero que muy roto Os lo digo así, en serio, o sea El Monta Carneras con esto me parece una completa locura Vale, vamos a empezar por aquí con lo que viene siendo la Monta Carneras Esperamos a lo mejor a una bola de nieve Nada, no creo que me rente Pegamos un buen golpecito Qué mal lo acabo de hacer Qué mal lo acabo de hacer Porque la jugada era haber tirado rayos con el Fantasma Eso ha sido una jugada muy, pero que muy buena Pero bueno, vamos a tirar bandidita por la parte de aquí Y con la vez vamos a tirar el P.E.K.K.A. Directamente al Chispitas, vale Para así quitarnos sí o sí de problemas Reventarlo con la misma E ir al contraataque Por ahora creo que tenemos un match bastante, bastante bueno Porque al fin y al cabo ya veis que el rival tampoco que tenga demasiadas cosas Así que nada, vamos a ver si salta la bandida por la parte de ahí Que no salta Pero igualmente ¡Ojol! Ni tan mal Una bolita de nieve Para intentar sacar un golpe más de bandida Nah, estuvo demasiado arriesgado Pero bueno Tiene una buena bola para el arte de aquí Lo que digo P.E.K.A. Monta Carneras Es que no se ve prácticamente en ningún lado Y a mí me parece Un pedazo de mazo Que no es ni medio normal Así que Lo bueno es que creo que no tiene vacío Lo cual nuestra reina arquera Hombre que sí va a sacar valor Hombre Vale Fantasmita por la parte de aquí Si nos hace la del Chispitas Podemos hacerle el rayo Que a lo mejor lo tira Aunque no lo creo Nah, yo creo que se está esperando para los guardias O simplemente Vale, nos tira un tornado por la parte de ahí No pasa nada Tenemos que tener en cuenta Que también tenemos el Bomber Evo ahora mismo Que eso está bastante interesante Así que Hacemos Monta Carneras por la parte de aquí Que la Monta Carnera de manera defensiva Ayuda muchísimo Y aquí yo creo que una bolita de nieve Puede estar bastante bien Que a lo mejor se cae ¡Qué raton suelo! ¡Qué pedazo de raton suelo! El tipo con hielo Con el mazo ¡Qué pedazo de psicopata! ¡Qué pedazo de psicopata! ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! Nada, vamos a tirar un rayito por la parte de aquí Yo creo que nos puede venir bastante bien Al final es mucho daño que sacamos Una habilidad por la parte de aquí Y prácticamente matamos todo esto Así que nada, tiramos esto La verdad que lo hayas bachado para atrás Nos ha favorecido muchísimo Y aquí yo creo que vamos a tirar una Monta Carneras Junto ¡Hostia que le ha pegado la Monta Carneras! ¡Qué mala suerte! Eh, vale Bandita por la parte de aquí Con la misma bola de nieve ¡Llega bola de nieve! ¡Ah! Si no ya casi ganábamos la partida ¡Qué puta! Pero bueno ¡No pasa nada! Vamos a esperar que eso avance Y realmente con el rayo Y con todas las herramientas que tenemos Fíjate que mucho miedo no vamos a tener Porque la Reiner que era en este match Literalmente es lo más parecido a Jesucristo Que veréis en vuestra vida O sea Porque es que prácticamente no tiene nada al rival Para defender Entonces Eh, nada Aquí tiramos Pequita Perfecto Perfecto el Peca Aquí vamos a tirar un Lo que viene siendo Perfectísimo Porque aquí simplemente lo que vamos a hacer Es bandidita acá Perfecto Conseguimos defender Eso lo matamos Y por ahí al fin y al cabo Viene un Dragón Infernal El cual no tiene lo que viene siendo En ciclo ese Vale Perfecto Tiramos por aquí lo que viene siendo esto Y aquí vamos a tirar una Monta Carneras Perfecto la Monta Carneras Porque vamos a aparecer el Mini Peca Y a lo mejor no tiene nada para esto Perfecto Tiramos un Bomber aquí Un golpe Otro golpe Bomber Otro golpe Gracias mi niño Gracias mi niño Que feo soboadote Ey Bien estructurado Así que vamos con la segunda partida Vamos a ver que tal Y sobre todo mañana Voy a subir un vídeo De como estructurar Un poquito lo que viene siendo Los mazos Vale Entonces nada Vamos a tirar por aquí una bandidita Que salte justo cuando quede el mortero Y con la misma tiramos un Bomber Por la parte de aquí Que ya veis que la verdad Nos acaba de venir Super pero que super bien Hay que tener cuidado Con las tropas pequeñas Que tiene el rival Pero fíjense la jugada Que vamos a hacer Vamos a esperar un poco Vamos a tirar Hostia Y nos tira la habilidad Es mala la habilidad Vale perfecto Hostia pues no es tan mala Porque yo no sé Que le estapé Pero fantasma Pero mi niño A que le pegas A que le pegas Este tío Me tiene a loco Vale Tiras bolita de nieve Hay que tener cuidado Porque como tenga ejército de esqueletos La verdad es que nuestro peca Se va a ir Tu sabes pa donde Pero aquí lo que vamos a hacer Es tirar Monta Carneras Por la parte de aquí Y con la misma Vamos a tirar un bomber En esta parte Por si tiene ejército de esqueletos Que le pegue insta Vale perfecto Le pega eso Casi pega otra vez el bomber Ojo No es mala la situación Como le pega una hostia al peca Eso si que me va a gustar Porque lo va a matar Perfectísimo Que buena la situación Porque ahora mismo Si nos tira el mortero Le hago Hey pibe Ubícate que tenemos Reina Arquera en el puente Entonces Super pero que super bien La verdad es que la jugada Es que el peca Con monta carneras Tío O sea Es tan difícil de defender Que la gente no tiene ni idea De la poderío Que puede llegar a tener El peca con monta carneras Entonces Vale Yo creo que nos renta más Lo que viene siendo Un pequita A lo mejor en esta situación Porque no tiene los guardias En ciclo Literalmente podemos tirar esto Con bola de nieve Bien Hostia Ya tiene los guardias Que rápido ¿No? Hombre Si matamos al cañón Yo ya estoy contento Lo demás me da exactamente igual Así que por favor Mata al cañoncito Perfecto Y ahora si viene Un minerito Que no creo que caiga Simplemente yo creo que Tirando una bandida Aquí estamos bien Vale Si tira el mortero Evo Tenemos que tirar rápido La reina arquera En el puente Que el rival No creo que se espere Lo de la reina arquera Porque no habíamos tirado Nada con reina arquera Así que Vale Vamos a tirar esto Vamos a intentar paralizar El minero Perfecto A ver si pega un golpe más En torre Perfecto Porque pega uno más Y hostia Que bien está yendo el mazo Hostia Vale Fantasmita por la parte de aquí Le pegamos al mago de hielo Perfecto Si nos tira el cañón Le pegamos un rayo Que encima No creo que se espere Que lo tengamos Así que nada Archer Queen por la parte de aquí Perfectísima Esperamos un poquitito Si nos tira un cañón Tiramos la habilidad Vale Aquí lo que vamos a hacer Va a ser esto Perfecto Ahí A ver si salta No consigue saltar Y ahora Yo creo que vamos a pegar Un rayito por la parte de aquí Quiero dejarme Absolutamente Ningún problemas Al fin y al cabo Dense cuenta que es un mortero evolucionado Y si nos lo quitamos de en medio Pues muchísimo mejor Perfecto Porque mata a los bats Por la parte de ahí Aquí vamos a tirar un fantasmita Vamos a tirar una bola de nieve Para que tampoco sigan a curar mucho Y torre 800 Son dos rayos Podemos ciclarlos Con una reina arquera en el campo Y la verdad Nos vamos a quedar más a gusto Que un arbusto Entonces Vale Reina arquera por la parte de aquí Vamos a esperar un poquitín A ver si no Uy Es que tampoco me des tanto valor De loco Matamos eso Vamos a matar lo que viene siendo lo otro Aquí realmente Lo único que tenemos que hacer Distraer ese mortero En la absoluta vida Nos va a ser torre Lo cual ¿Qué tenemos que hacer por la parte de aquí? Simplemente Esperar Es decir No nos vamos muy locos Para parar el mortero Porque el mortero lo paramos Con cualquier tontería Y aquí ya pegamos un rayo Y ganamos la partida Segunda partida ganada Ojo con el mazo Y ya estamos Topo 867 Dos partidas ganadas Yo dije Ojo con el mazo Así que bueno Topo vamos a estar mostrando ahí Todo el rato Cómo vamos y demás Vamos a jugar la partida Que es lo importante Así que nada Vamos a tirar un bomber sim Por la parte de la derecha Dejamos que avance un poquitito Y ahora vamos a tirar Lo que viene siendo Una bandidita por la izquierda Entonces Lo más importante Es que ciclar el P.K.Evo Porque obviamente El P.K.Evo Te da demasiado Demasiado poder en partida Alguien con P.E.K.K.A No nos había tocado Nadie con P.E.K.K.A No Porque no Si o no Es que me olvido rápido Entonces nada Dejamos que el P.E.K.K.Evo Vaya más ando por la parte Y me parece raro No quiero invocarlo Por favor Os lo pido Que nadie me lleve vacío Por ahora Ahora Vale Tenía que nombrarlo Si es que Si es que por qué hablo Si estoy más guapo callado Entonces Bueno no sé Cuando estoy guapo También te digo Por no decir nunca Pero Vamos a jugar Vamos a jugar Porque no me callo Es que tenía que hablar Como te lo pensé Y dije Vacío Toma vacío Entonces nada Tiramos esto por la parte de aquí Oye nos va a venir bastante bien Sinceramente Porque aquí Yo creo que podemos tirar Una buena bolita de nieve Perfecto Así lo matamos Y fíjense que la motocanera Está haciendo un pedazo de daño Que la verdad No es ni medio normal Entonces aquí Yo creo que con una Con una bandita que salte Y ahora Nosotros tiramos un bombercito Travieso por la parte de aquí Yo creo que podemos defenderlo Si no Si no Hombre Es daño Es daño Es daño Pero por lo menos salimos ganando Así que es verdad No fue mal duende gigante Sinceramente La verdad Rebala ahí Se la rifó Eso sí Tiene que defender el bomber No te lo esperabas Así que Por lo menos Por ahora vamos ganando No tiene guardia Es que cuando había el Fisherman Lo que más me odio Es el tema de los guardias Que probablemente tire un P.K.Evo Ahora mismo desde la parte de atrás Y aquí le podemos joder un poquito No No lo tira Entonces ahora probablemente Lo tire por la parte de ahí O simplemente Ni lo tira Entonces vale Archer Queen por esta parte Pegará un golpe al fantasma En esta interacción Vale Nos pega ahí lo que viene siendo el vacío No pasa absolutamente nada Si es verdad Que es un cambio de elixir Un poquito heavy Pero hombre La monta canela Ahora mismo en el punte Oye No está nada mal Sobre todo que con una monta canela Por la parte de aquí Podemos llegar a sacar bastante dañido Lo cual me gusta Entonces perfecto Le forzamos encima Tira la furia Y si ahora nosotros Nos presionan por el otro lado No creo que haya mucho problema Así que Decente Vale Tiramos esto Tiramos esto Y yo creo que ya No vamos a tener Absolutamente ningún problema Por la parte de aquí Perfecto Perfecto Porque aquí vamos a hacer Una defensa Súper súper buena Encima el P.K.Evo Ahora mismo se va a empezar a curar Súper bien Se cura una vez Se cura otra vez Se cura otra más Vale Creo que la jugada va a ser Fantasma por la parte de aquí Monta canela Por esta parte Y luego le mandamos Un pedazo de rayo En su cara Entonces perfecto Vamos a ver Aquí esperamos Aquí vamos a tirar Un pedazo de rayazo Que buen rayo Que hemos de pegar La monta canela Llega a torre Come un golpe Otro golpe Y ya prácticamente Se queda a tiro De lo que viene siendo Bola de nieve P.K.Evo Aquí predi De lo que viene siendo El don de gigante Así que la hace Pum Y aquí Cosimos ganar la partida Así que Nita Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que pensé que Claro Es que la bola de nieve La tengo nivel 14 Que me acabo de acordar Vamos a por la otra torre Vamos a por la otra torre ¿Y quién dijo miedo? ¿Te imaginas que hagan Las dos torres al mismo tiempo? No seré capaz ¿No? Nah, ¿verdad? Nah No, pero déjame hacer Las dos torres No me sea sinvergüenza Vale, tiramos rayito Por la parte de aquí Creo que nos viene bien Perfecto Bien, bien, bien Vale A ver Un golpe Calculamos al otro Ay 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 La verdad que no lo voy a negar Pero hubiese sido Absolutamente La hostia, tío Qué pena Es que Ay Ojo Pequita por la parte de aquí Bien, le sacamos valor a los puercos Espero que le pegue primero El de la derecha Eso está bastante mal Porque tendría que pegar Sí o sí primero Al que tiene más poca vida Entonces, perfecto No, el peca pegó Como muy rápido Entre uno y otro Oye, oye Oye Me gusta tu actitud Vale Tiramos aquí lo que viene siendo Run Raider Y esperamos a lo mejor Para tirar una buena bolita de nieve Vamos a ver Creo que le está haciendo Un buen bloque Entonces, nada Por la parte de aquí Vamos a pegar lo que viene siendo Un buen rayo Bien, buenísimo el rayo Creo que no se lo esperaba Para absolutamente nada Así que, hombre Este pequita Yo creo que van a pasar Cosita Pumba Qué bueno Que tenemos rayo En la anterior partida La verdad funcionó súper bien En la anterior de la Cispita Que fue hace dos Creo que fue También bastante bien Y casi todas las partidas Han ido bastante bien Por eso mismo Porque la gente No se espera Prácticamente Que ahí ves el rayo Y pasa un montón de situaciones En las que de repente Hace pum Cae Y claro Se espera en un vacío Se espera algo por el estilo Y de repente Se ven que cae el rayo Y hostia ¿Sabes? Entonces nada Bombercito que pega Por la parte de ahí Tenemos fantasma Tenemos bomber Tenemos lo que viene siendo La bola de nieve Y encima el peca La verdad es que pasa en porco Va a ser bastante complicado Para él Entonces Nada Hay que tener cuidado De los larrievo ¿Vale? Porque en algún momento Se nos puede liar cualquier cosa Siempre hay que andar Con pies de plomo ¿Vale? Así que nada Tiramos rayito por la parte de aquí Siempre insta rayo A lo que viene siendo Esa reina arquera Para que no nos complique Y hay que tener mucho cuidado De eso Porque a lo mejor Hace la típica de puercos Con larries divididos Y la intenta liar un poco ¿Sabes? Así que Cuidadito con eso Vamos a esperar Ahí está Justo la que les nombré Así que tiramos esto Tiramos esto por la parte de aquí Y aquí Vamos a esperar Vamos a tirar un fantasmita Por esta parte Perfecto fantasma No era mala La del ribo Ay Es lo que les dije Os fijate en ese larry ¿No? Como al larry le quedó nada Para empezar a pegar la torre Y liármela Como no le quedó nada A ese larry Es que literalmente Es a lo que se agarra Este tipo de De personas Por decirlo de alguna manera Es decir Se agarra literal A un hilo Que es el larry Ahí a ver si Consiguen que pegue Entonces nada Habilidad por la parte de aquí No nos da tiempo Que también te digo Cuánto daño nos ha hecho A la torre de la de Increíble O sea el pibe no juega mal Porque no sé en qué momento Nos ha dejado la torre En mil y algo O sea Heavy Vale Tiramos bandidita por esta parte Aquí lo que vamos a hacer Mira Vamos a tirar un peca Por la parte de aquí No dejamos de problemas No dejamos de historia Tiramos un pequito Por esa parte Tiramos una bola de nieve Por la parte de aquí Y ya te digo yo Que muy difícilmente llega Que le da tiempo Para ciclar a otros Me da exactamente igual Te voy a mandar un pedazo De rayo en la cara A los puercos Que los puercos Se van a quedar flipando Es que no van a saber Ni lo que ha pasado Porque los puercos Porque a veces Habrán visto Semejante rayo Que les cae en su cara Entonces como les digo yo Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Pim pam pam A los larguis Hostia Que bien me ha jugado El pibe al final Al principio La verdad le hicimos La tese de 14 Pero luego Hostia Que el pibe Se nos puso serio Hostia Vale Vamos a empezar Con lo que viene siendo Fantamita de la parte de atrás Esperamos un poco Luego yo creo que podemos llegar ¿Qué le iba a decir El peca Es que el peca Era necesario el nerf Porque la verdad Se utiliza muchísimo Yo creo que se va a seguir utilizando Porque igualmente La evolución es muy buena Al recuperar vida Y todo eso Pero hostia Que hay peca en todos lados Y se queja el que juega A peca siempre En fin La hipotenusa Vale Vamos a tirar bomber Por la parte de aquí Otra vez el mismo combo Antes que es famoso Ahora el combo este ¿O qué? Vale Bolita de nieve Por la parte de aquí Que fíjate que nos viene bien Y al mismo tiempo mal Porque le dejamos el maguito de hielo Entonces Pega un golpecito más Por favor Perfecto Con ese golpecito ya Yo me quedo súper contento Así que Y aquí Pues mira Nos quitamos de problema Le pegamos un rayazo Matamos todas las tropas Y pegamos esto Para quien No pegue ese golpe Pero igualmente Se había gastado la descarga Descarga en la cual No le hizo ninguna falta Así que Vale Ahí la bandidita salta Lo que viene siendo el espíritu Pega un golpecito Y así que nos quedamos Igualados No realmente Pero Está bien Vale ¿Qué podemos hacer por la parte de aquí? Porque presionar el ponte No creo que podamos presionar Ni mucho menos Así que Lo que vamos a hacer En este momento Es a lo mejor Vamos a tirar el fantasmita Por la parte de aquí Y depende de lo que haga A lo mejor me renta Tirar una monta de canaras En el puente Entonces Como no tira nada No voy a permitir Que ese bomber Pega a la torre El fantasmita Va por la parte de ahí Lo cual Podemos tirar una buena bola de nieve Y que a lo mejor Lo acerque a la torre Y ahí empecemos a pegar Hostia Oh Que bonito Y buen fantasma Miren el pedazo de daño Que acabamos de hacer Y sobre todo Si él nos tira un fisherman Ahora Solamente lo único Que tenemos que hacer Es tirar nosotros Lo que viene siendo El rayo Y fuera Que el rayo Le pegaría absolutamente A todo Así que Esperamos Y con la misma Vamos a tirar rayito Por la parte de aquí Perfecto el rayo Porque le pegamos al espíritu No le pegamos al fisherman Porque obviamente No le pegamos al fisherman Porque no lo ha tirado Pero Se queda con buena vida Vale 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 Me gusta Porque mira Ahora hacemos así Fantasma Con la misma Tiramos lo que viene siendo El round rider Y a lo mejor Con la misma Podemos llegar a tirar El bomber Así que me gusta Me gusta Este todavía sigue vivo Un golpe Vale Otro golpe Vale Otro golpe Se apuró El pie Vale Archer queen Por la parte de aquí No voy a permitir Que ese malo Yo lo pegue a torre Vale No pasa absolutamente nada Aquí vamos a tirar Lo que viene siendo Una bandidita Y aquí con la misma Al P.E.K.K.K.A No quería realmente Tirar el P.E.K.K.A Al P.E.K.K.A Porque básicamente Quería esto Vale Entonces Ese P.E.K.K.A Como mucho Yo creo que golpear Una vez Dos veces Les duele Dos veces duele Dos veces duele Entonces Vale Vamos a tirar Que buen rayo Porque encima Le pegamos al lado Que queremos Perfecto Nuestro P.E.K.K.A Encima Va a contrarrestar al P.E.K.K.A Vale vale Perfectísimo Me gusta Lo único que no me gusta Es el hecho De que estamos enfrentándonos A Básicamente El Vale Vamos a tirar esto Y Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Perfecto Vale La Montalcanas va a pegar Casi seguro Vale Ese P.E.K.K.A Probablemente casi que tan bien Tenemos que tirar Nuestro P.E.K.K.A Lo bueno es que se va a curar Que eso si es algo Bastante positivo Vamos a ver que hace Si el tira su Montalcanas o no Pero Oye que se va al otro lado Ay que se va al otro lado Ay 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 Chicos Cantalo Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Ja 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 Si es que vaya aliada Una parte por parte del rival Pero Así es que la royal Mi gente Dicho esto Espero que os guste el video Ya sabéis dejar un like Suscribido Todo lo que queráis Que yo lo agradezco Muchísimo 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 Y nos vemos En la próxima Así que nada Adiós